¡Suscríbete al canal! está en el nombre de este lugar está en el sentido de la rafaiate Gracias por ver el video. ¿Qué hay allí? Aquí no entra. Nada de pedra ahí. ¿Verdad no? Está desciendo la moto. Está oído hablar? Puede ser. ¿Verdad? ¿Qué hora está ahora? 850 sentido... Salta Cafayate. Estradinha... ¿Verdad? ¿Para quem me preguntar, puede tener presa. Estradinha? Estradinha. Est una S La Cámara de la Cámara La Vida ¡Suscríbete al canal! Número 2 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 Número 2